¡Hola, hola! Yo soy Lessi y hoy nos vamos a Tiquina. Partiendo desde el centro de la ciudad de La Paz, aproximadamente se demora una hora y media en llegar hasta Tiquina. Puedes tomar los buses de la terminal interprovincial de transporte de la ciudad de El Alto, ubicado en la zona Villa Esperanza. El costo del pasaje es de 10 bolivianos o de 1,5 dólares. El estrecho de Tiquina se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, en el lago Titicaca del lado boliviano. Es una separación o unión de las dos masas de agua que conforma el lago Titicaca, la parte más grande en el norte, llamado Chucuito, y la más pequeña en el sur, llamada Huñaymarca. Tiene una anchura de unos 780 metros que puede ser cruzado fácilmente en barco de motor. Un servicio de balsas de pasajeros lo atraviesa constantemente. Y para los vehículos se utilizan los pontones. Mira. Así cruzamos. Esta ruta es parte de la carretera que une la ciudad de La Paz y la ciudad costera de Copacabana. El costo para las personas que quieran cruzar el estrecho es de 2 bolivianos o 0,28 centavos de dólar. Y para los autos es de 0,28 centavos o aproximadamente 0,28 centavos de dólar. Cuando llegamos a Tequina, lo primero que encontramos es un gran monumento de Manco Capac, que fue el primer indígena que emergió del lago Titicaca. Este creó una cultura después de 300 años de vivir en la oscuridad. La nueva cultura que creó es la de los Incas. Caminas un poco más allá y puedes ver un mercadito. En ese mercadito puedes desayunar unos deliciosos sándwiches de palta, de huevo, de pollo, entre otras cosas. También puedes ver la plaza principal de Tequina. Y solo giras un poco la mirada y llaves al cuarto distrito naval, donde nos invitaron al licenciamiento de los marinos, es decir, los jóvenes que hacen el servicio militar en Bolivia. Que nuestra juventud acuda a los parteros que tienen nuestras gloriosas fuerzas armadas en el estado a lo largo y ancho del territorio. Hoy estoy aquí, baño lo mejor, pasado mañana, hoy quería estar aquí. ¡Nunca mueren! ¡Nunca mueren! ¡Nunca mueren! Por la tarde nos fuimos a dar un paseo en lancha en el majestuoso lago Titicaca. Puedes encontrar varios servicios de turismo que te llevan a pasear alrededor del lago, conociendo tal vez algunas comunidades o tal vez la Isla del Sol, la Isla de la Luna o este peñón, donde puedes encontrar un restaurante flotante que te ofrece pescar tu comida, es decir, la deliciosa trucha del lago Titicaca, cocinarla en ese instante y comerla muy fresquecita. ¡Nunca mueren! 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 Pero bueno mis queridos y mis queridas, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este videíto y no se olviden de ir a visitar a Tikina. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau chau!